Bien, seguimos en En el Meridiano, nos acompaña en el día de hoy, un chatillo ñoña, Octavio López, encargado de asuntos de mina, de minería, de la fuerza del pueblo. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, contento de ver los desafíos que nos presenta el panorama político, el panorama social, el panorama económico, porque demanda de las capacidades de los buenos hombres para orientar a este pueblo, porque hay demasiado marismas. Mira, yo he estado escuchando todo lo que ustedes han presentado en este programa, anterior a mi presencia aquí en las cámaras, y de verdad que han convertido el Palacio Nacional en una baticueva de ampones. Yo no encuentro otra denominación, y encabezada por el presidente de la República, que ha querido presentar una imagen de un hombre impoluto, de un hombre untouchable, como dice en América, intocable, que los malos son los que están al lado de él. No, el candidato presidencial del PRM, ese que tiene sangre libanesa, de la que él se siente orgulloso, es una manifestación permanente de que la sangre de los dominicanos no le importa en absoluto. No le importa el sufrimiento de este pueblo, no le importa el hambre, no le importa la inseguridad, no le importa la producción nacional. Su plan de reelegirse, y todo eso que tú explicabas con lo de Aerodón, y con lo de Aerodón, es una cosa escandalosa, es algo inescrupuloso, demostrando que él es un vulgar mentiroso y que se presta a cualquier jugareta que mañana, mañana lo vas a enfrentar en la justicia. Eso de jugarse con una sociedad a costa de un muchacho malo, un muchacho desorientado, con un afán extraordinario de reelegirse, porque como él tiene sangre libanesa, a lo mejor se cree que es un príncipe del Líbano transportado a salvar a la nación, y lo que la está es jodiendo la nación, la está sepultando, está retrocediendo el país estrepitosamente hacia el pasado. Hacia el pasado, donde las posibilidades de la calidad de vida eran muy, 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 muy bajas. Aquí ejemplos de sobra hay. Eso de Aerodón, déjame decirte. ¿Usted qué sabe de eso de contrato? ¿Cómo usted ve ese contrato? No, ese contrato, yo lo veo a través de la voz del propio presidente de mi partido, Leonel Fernández. O sea, bypasearon la ley de contrataciones, contrataciones públicas. Se inventaron una ley que le da facultad, pero que es inconstitucional. Y tú vas a tener que dar cuenta de eso. A ese, al libanés, él va a tener que dar cuenta de eso. Si lo impone, este pueblo no es tonto. Este pueblo se va a dar cuenta, o se ha dado cuenta que la intención es usar 775 millones de dólares. ¿Qué coincidencia? O sea, qué estúpidos somos que no vamos a darnos cuenta que en seis meses lo vas a recibir para comprar la reelección. Tú mencionaste el caso de los abogados. Enseñaron el refajo, como dicen en mi campo y como dice el pueblo dominicano. Intentaron comprar unas elecciones. Después que la vieron perdida, intentaron boicotearla, haciendo escándalos, amenazas de muerte, colocando a abogados dominicanos que acostumbrados a alisar pleitos. No, ayer que nunca lo agredieron. Exactamente, agresiones. Y creyendo que los abogados que están impuestos a bregar con pleitos en la justicia van a intimidarlos con miedito, con fantasmitas. Oye, la sociedad dominicana en estos momentos está atravesando por momentos de una estelaridad oscura. La estrella no tiene luz. Es un orificio negro tragándose. Un hoyo negro. Un hoyo negro como lo que hay en el espacio sideral. Tragándose todo lo que sirve de este país y sacando todas las acciones purulentas, podridas de la conciencia de hombres como Luis Rafael Abinader. Mire, hay una especie de campaña negativa, tirando para sucia a Leonel Fernández y de alguna manera han vuelto a mencionar el tema del contrato de la barriga. Yo creo que usted me aclare porque finalmente me están hasta confundiendo. Bueno, mira, ese es un tema que nosotros lo vamos a esclarecer desde la A hasta la Z en un momento apropiado. Pero lo he dicho bien, con mucha claridad. Ese contrato, y hay que decirlo, fue un acto de irresponsabilidad del pasado presidente. Anunciarle a este pueblo que ese contrato era 97.3 y que él no lo iba a permitir desde la Asamblea Nacional, va a tener un lugar en la historia. Y el lugar es a donde van todos los espacios que hay que aprovechar desde el estatus de la presidencia para el bien del pueblo, va a caer en el zafacón de la historia. Porque esa no fue la verdad. Ese fue un contrato donde la participación desde la primera venta de oro de la empresa, el Estado comenzaba a participar con un impuesto de 3.2%, que se llama el retorno neto de fundición. Aunque no hubiera beneficios, porque tú participas cuando hay beneficios. Pero este es un impuesto para garantizar una entrada neta al Estado de la primera venta que se hiciera, aunque no hubiera beneficios reitero. La segunda forma de participar es con lo que se llama la participación en las utilidades netas, el PUM, que era de 28.75%, que no estaba contemplado en el primer contrato especial de arrendamiento del gobierno de Hipólito. No estaba contemplado. Nosotros logramos esa modificación a 28.75% cuando se alcanzara, cuando se pagara el préstamo, porque colocaba al proyecto con una inseguridad, porque los proyectos mineros, toda la minería produce materia prima para un mercado que no controla. Entonces, había que asegurar que esa inversión a un socio, como es la barra y un socio del Estado, en un contrato especial de arrendamiento de derechos mineros. Es un contrato. El Estado sigue siendo el dueño de ese recurso. Y la otra participación, impuestos sobre las rentas. ¿Cuándo se participa de impuestos sobre las rentas? Cuando hay beneficios. Entonces, la modificación que se hizo a ese contrato fue para garantizar que la empresa, en el escenario posible de precios bajos no tuviera que cerrar las operaciones o que irse del país. Pero lo que le hicieron fue obligar a pagar por adelantado un dinero que no era producto de un beneficio, sino busca el dinero. ¿Para qué? Para todo lo que sabemos, la intención de perpetuarse en el poder. Y desafortunadamente no tomaron en cuenta que un proyecto minero tiene un plan de negocios y que ese plan de negocios está supeditado a un plan de minado. Yo necesito en el plan de negocios producir dinero para esto, pagar deudas, para esto pagar compromisos y contrataciones. Todo lo que es... Yo produzco esto. Al gobierno anterior imponerle un pago por anticipado, el corchete aumentó. Tenía que buscar más dinero porque no le podía salir a las instituciones financieras que le soportaron. Ah, yo no puedo pagarte porque el gobierno me obligó a adelantarte. Al cambiar el plan de negocios, la empresa tuvo que cambiar el plan de minado. Y eso se lo vamos a explicar detenidamente al pueblo. El plan de minado supone que tú, de todos los frentes que hay conocidos y caracterizados del depósito mineral, tú formulas para alimentar la planta con 4 gramos por tonelada. Y tus frentes de baja concentración, con mediana y alta concentración, tú lo mezclas y le da más vida útil al depósito. Lavarri tuvo que hacer, agarrar la masa para poder aumentar la productividad y colocar reservas que tenían más valor de oro, la masa como decimos, para poder cumplir con los compromisos impuestos en esa negociación. Y eso atentó contra la salud del proyecto, la salud a largo plazo. Por suerte, los precios del oro se han disparado. Hoy vi que estaban a 2.035 dólares la onza. Y además de que hay unas tecnologías que han venido que van a ayudar a Lavarri a procesar reservas de baja ley o recursos de baja ley y poderlo a disposición de la formulación de la planta para alargar la vida útil del depósito. En materia de minería, ¿cómo se ha comportado este gobierno? Igual que el anterior. Aquí no ha pasado nada importante desde 2012 para acá. No ha pasado nada importante. Busca todos los periódicos a ver si hay una noticia que sea favorable, que impacte la salud del país. ¿Y hay yacimientos que se pudieran desarrollar, que le den beneficio? El del sur tiene desde el 2016 que solicitó una concesión de explotación. ¿Eso es lo de San Juan? Sí. Y el pasado y el presente gobierno no han dicho nada. Pero el San Juan como que está arriesgado, como que no quiere. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si han hecho trabajos de investigación, de opinión pública, de qué opina el pueblo. Y hay una opinión favorable de un 77% de la población. Lo que ha habido es falta de capacidad y falta de manejo y falta de gestión de las autoridades. ¿En qué zona está usted cambiando ya de tema? Porque nos queda poco tiempo, lamentablemente, porque hubo problemas técnicos y el tiempo se nos acortó. Le pregunto, ¿qué zona de trabajo tiene usted en la fuerza del pueblo? Yo soy el enlace de organización de la provincia Sánchez Ramírez. Ahí nosotros estamos con una meta cumplida de los 2 millones en un 105% aproximadamente. En Sánchez Ramírez, nosotros, manejando toda esa gente con ese espíritu de renovación y de esperanza que tiene el pueblo, nosotros vamos a lograr el triunfo de Leónel Fernández en la provincia y de todos los candidatos que hay en la provincia. No hay duda y ellos lo saben. Están asustados y están queriendo. Allá están en el mercado. La cajita fuerte está abierta para comprar dirigentes. ¿Han logrado comprar allá dirigentes? Creo que un paro, uno o dos o tres se fueron. Uno que aspiraba a regidor se fue. Dos más con él. ¿Y al PLD qué le han hecho ya? No, el PLD, desafortunadamente, hay que decirlo, el PLD se ha quedado sin estructura allá. No tienen una estructura orgánica, vamos a decir, ni fortalecida ni bien estructurada. ¿Y allá hay alianza? Sí, sí, hay alianza en algunas de las localidades, en Fantino. Hay alianza en diferentes distritos municipales y en municipios. ¿Y a nivel de la parte congresual no se ha logrado nada? Todavía tú sabes que se tiene un tiempecito para eso. Estamos concentrados. Pero se están enunciando. Sí, sí, claro, claro. Mira, alianza o rescate RD. La alianza rescate RD. La mejor expresión, volvemos. Lo que pasó en la... Lo de los abogados. Están cogidos y se van. Se van. Esas encuestas que ellos afanosamente publican, hay dos razones para publicar encuestas. Uno, para decir los posicionamientos reales y otro, para crear tendencias, para crear opinión. El pueblo no se las cree. Cuando sale una encuesta de esas, donde Abinader tiene 105, 106%, esas exageraciones que ellos ponen, tú oyes la gente hablando otra mentira más del PRM y del candidato, sobre todo el candidato, que, vuelvo y les digo, Abinader, los gobiernos se reeligen haciendo obras. Haciendo el bienhacer de las expectativas que el pueblo tiene. No es con la voluntad. No es comprando gente. Pregúntale a Hipólito, uno de tus asesores o contrincante. Yo no sé cómo llamarle, porque a veces sales resabiando contra ti. Pero pregúntale a Hipólito qué le pasó en el 2004. Yo recuerdo frescamente las patanas de madera, zinc, bloc, cemento, que regalaron. Uno la veía que era comprando dirigentes y comprando gente, reconstruyendo casitas y a base de, regalando esas cosas, que muchas se quedaron los dirigentes para comprar la voluntad popular. Y en el boletín número uno quisieron desconocer la voluntad popular. Y llegaron, esto tengo yo fuente de información. No, yo recuerdo que... Los embajadores de Canadá, de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. Porque hubo una señora, una alta dirigente, que llamó Plan B, que activaran el Plan B. Y el Plan B era desconocer la voluntad popular. Y los tres embajadores llaman a Hipólito, no inventes. No inventes, no inventes que tú perdiste. Y Hipólito sale después a las ocho y pico, ocho y cuarenta y cinco, diciendo, sí, ganó. Una pregunta. Pero óyeme, ahora, aún, hay que traer el ejemplo del gobierno pasado. ¿Tú te crees que si en base a dinero se pudieran ganar elecciones, nuestro amado Penko no fuera presidente de este país? Claro. El pueblo le dijo que no. Y te montó a ti, a Binader, a ti, a Binader, sangre libanesa, sangre, orgullo tuyo. Te montó a ti, creyendo que tú hablabas la verdad. Creyendo en ti. Y tú has roto. Tú has traicionado a la República Dominicana. Y eso te va a colocar amargamente en el zafacón de la historia. Y cuidado, cuidado con cosas que se han hecho en tu gobierno y que tú eres responsable. Tú vas a ser procesado judicialmente. Cuidado, ¿eh? Mire, una cosa. ¿No tiene usted temor tomando en cuenta lo que ha pasado en la CAR, donde se gastó dinero y además se usó la fuerza pública y se agredieron personas, que eso se pueda replicar ya en grado superlativo a nivel... Escalar, a nivel nacional. Sí. Yo miedo no tengo. Porque el plan de los partidos chiquitos es para eso. Ahí sale uno diciendo, un experto, que hasta un nombre griego tiene, o nombre de un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo, que esos partidos representaron, los partidos pequeños, el 11% de las votaciones en las elecciones pasadas. La historia, la política no se da en base a fotografías. No traiga una fotografía del 20 porque el escenario es otro. Esto es una película que los escenarios van cambiando. Y ustedes traicionaron a la sociedad dominicana que creían que ustedes eran un cambio y han resultado un retroceso amargo y responsable. Un retroceso en todo lo que han tocado lo han dañado. No hay un sector de la sociedad dominicana que ustedes le hayan puesto la mano que no lo hayan dañado. Y esto el pueblo lo sabe. Increíblemente es así. Octavio. Soy suyo, hermano. Este programa me gusta y tú lo sabes. Perfecto, perfecto. Finaliza por el día de hoy marco de referencia mañana. Perdón, N Meridiano. Es que no sé. Esto es el programa. N Meridiano. Mañana vamos a repetir este programa porque estamos de fiesta. Hasta entonces. Gracias. 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 Usted está viendo EN Noticias. Feliz Navidad. Les desea EN Televisión. Lo que tienes que ver. César Suárez Jr. presenta el sentimiento y energía de la única e inigualable Rosario Flores. Rosario Flores, intensa, apasionada y espectacular. Presentando su nuevo espectáculo.